Música Inicia una nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos y yo encantadísima como siempre de acompañarlos en esta media hora de Pura Educación Sexual. De inmediato iniciamos con los titulares. Detallaremos cuál es el horario que prefieren los hombres y mujeres para tener sexo. Explicaremos cómo cambia el flujo vaginal cuando la mujer tiene una infección. Analizaremos cómo afecta a los hijos e hijas el hecho de que sus padres divorciados no se pongan de acuerdo en la crianza. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. Tener una vida sexual activa mejora la salud y el estado de ánimo de las personas. Sin embargo, hacerlo en ciertos horarios específicos duplica los beneficios del sexo, de acuerdo al ritmo hormonal para tener sexo que todos tenemos. Para muchas personas, iniciar el día con un acto sexual los revitaliza y los pone de buen humor. Mientras que para otros, terminar el día con un acto sexual les asegura un dulce sueño. Algunos prefieren tener sexo después de almorzar y otros al final de la tarde. Todos los seres humanos somos diferentes y así serán las diferencias en cuanto a nuestras preferencias sexuales. Según el psiquiatra y sexólogo Walter Guedin, el ritmo hormonal para tener sexo cambia durante el día, por lo que las curvas más altas son a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. El especialista explica que por la mañana los hombres tienen sus hormonas sexuales al 100%, mientras que las mujeres responden mejor a los estímulos entre las 8 y las 10 de la mañana. Por ello, tener sexo a esa hora producirá un vínculo más estrecho entre la pareja y al momento se disfrutará al máximo. Vámonos a la calle para ver qué opina la gente sobre qué horario considera mejor para tener relaciones sexuales. No, de noche mejor, es más tranquilo, hay menos sol, hace menos calor. Ay, a mí me encanta con el sol caliente, eso es sudor y así ratatá. A las 12, la temperatura está más fresca. Me gusta a las 7 de la noche, que es heavy. ¿Qué me gusta? Me gusta esa hora fresca y me gusta esa hora. No sé, eso no tiene horario. ¿Qué horario? Ojo, hasta ahora. Eso no tiene horario. La mañana. Está más tibia, el clima está más tibio. Cualquier hora. ¿Por qué? A la hora que uno le dé la gana. Claro. ¿Cuándo Dios lo desea? O de noche, de noche mejor. ¿Por qué? Claro. De noche nadie lo molesta a ustedes ni nada. La mañana. ¿Por qué? Bueno, porque tú te levantas temprano y callas a tu esposa ahí con sus interiores. En la noche, claro, y en la mañanita al principio. Hay más energía, uno está más relajado. Claro está. Los niveles de melatonina y el cortisol, que son las hormonas encargadas de producir sueño, aumentan entre las 2 y las 6 de la mañana, por lo que en la madrugada el deseo sexual de las personas es muy mínimo. Estudios realizados en diferentes clínicas del sueño en los Estados Unidos, en Francia y España indican que el estado óptimo del organismo para el acto sexual es al inicio de la mañana. Se ha comprobado que se da un aumento en la producción de las hormonas testosterona y estrógenos al principio del día, lo que nos produce un aumento del deseo sexual y despertamos llenos de energía. Es por esto que las relaciones sexuales mañaneras producen, además de mucho placer, un sentimiento de bienestar general, la elevación del sistema inmunológico y una mejor circulación sanguínea, lo que ayuda al fortalecimiento del corazón, músculos y articulaciones. Además de que asegura tener una piel más saludable y terza. Pero no todos coinciden en que la noche es la mejor hora para tener sexo. En un estudio realizado por la Universidad de Queens en Belfast, Irlanda, se le preguntó a las personas en qué horario preferían tener relaciones sexuales. El horario escogido por la mayoría fue la noche. Alegaron que este horario es mejor porque se acompaña de complicidad y de magia, que es perfecta para un encuentro muy pasional y placentero. Si pudiéramos dividir las opiniones por sexo, es muy probable que las mujeres prefieran la noche como cómplice del acto sexual, mientras que muchos hombres prefieran encuentros mañaneros llenos de un sexo revitalizante favorecidos por erecciones más fuertes. Al final, más que el horario, lo que importa es que la relación sexual suceda en el momento en que ambos lo deseen y que puedan compartir un momento especial con la persona indicada. Nos vamos a una pausa, pero les invitamos a seguir con Respuestas en 30 Minutos porque al regreso hablaremos sobre cómo cambia el flujo vaginal de la mujer cuando tiene una infección. Y analizaremos qué pasa cuando los padres divorciados no se ponen de acuerdo con la crianza de sus hijos e hijas. Recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que conozcan los temas que publicamos diariamente. En breve regresamos con más de nuestro contenido. No se muevan.